Señoras y señores 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 Es que bailando te veo bien chula, este motor necesita y se cula. Cula, 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 hula, 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 esa bomba tula, 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 tiene, muevelo. Hula hoop, hula, hula hoop, hula, hula hoop, hula cintura dura, dura, hula hoop, hula, hula hoop, hula, hula hoop, hula, hula, hula hoop, hula cintura y nos fuimos. Botella, botella, la juca, buca, la que ya está seca, ya en una bola de humo rompemos la discoteca. Cúcame, cúca, muñeca, que yo no corro con feca, suelto la grasa pa' la calle pa' que se queme la manteca. Y rompele, hula, 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 rompe que rompe que rompele, hula, hula, rompe que rompe que rompele, hula, hula, rompe que rompe que rompele. Le dio a la batidora terremoto, shakey, shakey, tiene un paso, hula, hula, y empezamos con el trap. Sonido vieja escuela combinado con la nueva, esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás. Me gusta como tiembla, eso es todo un evento, choca que choca, le duro contra el pavimento. Wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy, hula, hula, que. Hula, 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 cintura dura, dura, hula, 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 cintura dura, hula, 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 hula Cintura suelta y hasta abajo DJ que retumbe ese bajo Calladito le damos por debajo Manos arriba Cintura suelta y hasta abajo Hula hook, hula hula hook, hula hula hook Hula cintura dura dura hula hook, hula hula hook, hula hula hook Hula cintura y nos fuimos hula hook, hula hula hook Hula hula hook, hula cintura dura dura hula hook Hula hula hook, hula hula hook, hula hula hook Hula cintura y nos fuimos Sigue, 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 sigue DJ Urba Vamos, 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 vamos pa' la rumba Oye, rome, rome, que no se asome Que daddy a los nenes crudos se los come Ah, home, y parame Cintura suelta y nos fuimos Cintura suelta y nos fuimos Y nos fuimos Y nos fuimos Tenta que se le hiciera 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 No, machi, tu la ¡Gracias!